Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de simuladores y para ello nos visita Carolina Rofas, que lleva años implantándolos en diferentes soportes y plataformas. Hola Carolina, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué es un simulador? Un simulador es un programa que recrea virtualmente entornos reales laborales para tomar decisiones en un entorno simple. ¿Y para qué sirve? Pues sirve para formarse aprendiendo de la experiencia y por lo tanto tomando decisiones... Porque es un perfil de la tal que el de la cual hacía un testículo. Estoy pensando en la película y sin olvidar. ¿Para la factura hasta la B o...? Sí. Hola, ¿me puedes cargar por favor el QE de Emprenden en la 2? Ya está. Juan, cuento de una de ellas. 1, 2, 3, 4, 5, igual. Gracias. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Hacemos como si...? Tienes que poner el C en el... ¿Qué C? Es el A, el que tengo puesto. Ya, ya, sí. Vale. Un poquito mejor está con nosotros Juan Merodio, que es experto en marketing digital y redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos, Juan. Gracias, Juan. Bueno, yo creo que necesita un lavado de cara, ¿no? Desde que la constituyeron más o menos, parece que le ha estado un poco estática. Yo sí creo que es importante ese lavado de cara. Sí, cámara 2 todo el rato. Estamos totalmente serios. Mira, el QE, señalé el QE. Y se lo vas pasando, ¿vale? Venga. Pues prevenido a la cámara 2. Inicialmente LinkedIn sin lugar a dudas, ¿no? Pero yo creo que YouTube para ellos puede ser una red social muy, muy potente. Porque por el tipo de producto y servicio que tienen, es visual y pueden llegar a generar vídeos para intentar transmitir esa experiencia. Bueno, ¿y alguna otra estrategia del marketing digital nos podría recomendar? Marketing de contenido. Yo creo que tendrían que crear un blog. Crear un blog y jugando a lo mejor con el storytelling, ver cómo crear historias en torno en torno a los productos. Pero eso lleva mucho trabajo, ¿no? Nadie dijo que esto fuese fácil. Si fuese fácil, todos lo harían. ¿Vas? Aquí. Ahí está. Venga, prevenido. ¿Me metes, por favor, un negro? Ah, sí. ¿Ese también lo leo? Mete un negro. Y ahora, subimos la cámara 2. Venga. Poderoso común. Muchos gracias por acompañarnos. Carolina, también Antonio y Juan Merodio. Hasta la próxima. Y nosotros vamos a seguir hablando de tecnología, de aplicaciones, porque las cámaras de comercio de Madrid y Barcelona están apoyando una aplicación que va a servir sobre todo a los autónomos a la hora de ahorrar cuando tienen esos pequeños gastos que habitualmente no se desgravan. Manel es autónomo y cada día crea tipos de caja en restaurantes y las mineras que no puede reducir. ¡Gracias! ¡Gracias!